Continuamos con otro mandamiento del manejo de la congestión en pacientes con insuficiencia cardíaca. En casos de refractariedad o mejor una respuesta diurética inadecuada, pese a que tenemos claro que nuestro paciente está congestivo y pese a haber administrado ya dosis elevadas de diuréticos de ASA, debemos considerar la adición de un diurético adicional, bloqueo secuencial de la nefrona. Y nosotros proponemos como primera estrategia terapéutica añadir a los diuréticos de ASA un diurético tiacídico, a nosotros nos gusta la clortalidona, es un diurético tiacídico de vida media más larga, entre dosis de 12,5 a 50 mg día. También tenemos como alternativas la acetazolamida, un diurético proximal. Y SGLT2, actualmente en diabéticos, pero también conocemos que son fármacos con eficacia, con poder de diuresis, fundamentalmente diuresis osmótica, también en no diabéticos. Y por último también opciones de antialdosterónicos y BAPTANES. El orden de este bloqueo secuencial se hará en base a la experiencia clínica, el perfil clínico del paciente, diabético, hiperpotasemia, acidosis, alcalosis y en la titulación a la baja del tratamiento diurético, debemos empezar por aquellos fármacos con mejor perfil de seguridad, procurando mantener la de fármacos que han mostrado un efecto consistente en reducción de episodios adversos, como podría ser SGLT2. Así pues, en algún momento si consideramos la adición de SGLT2 en este bloqueo secuencial de la nefrona, sería prudente, sería pertinente mantenerlos en el tiempo, al contrario de los otros fármacos que siempre debemos intentar, una vez consigamos la respuesta clínica deseada, intentar titular a la baja. ¿Qué opciones terapéuticas tenemos? Aparte los diuréticos de ASA, que son los más utilizados en insuficiencia cardíaca, los diuréticos más potentes en cuanto a su respuesta diurética, natiurética, tenemos diuréticos proximales, tenemos la cetazolamida y los SGLT2, tenemos también las teacidas, tenemos a nivel más distal, tenemos los antialdosterónicos y ya a nivel de los tubos colectores, los BAPTANES. Nosotros en este protocolo de la Sociedad Valenciana de Cardiología, que podéis encontrar en la página congestionguilty.com, vemos como nosotros sugerimos que a partir de una dosis de furosemida determinada, ya sea parenteral o vía oral, recomendamos en caso de persistencia o de la persistencia a la congestión o una respuesta diurética inadecuada, recomendamos la adición de, en primer lugar, clortalidona o hidroclorteacida. Si persiste la congestión, debemos procurar intentar, en base a la situación clínica del paciente, por ejemplo, añadir SGLT2, añadir acetazolamida o añadir BAPTANES. Y SGLT2 sería una opción especialmente preferida en diuréticos, que tienen más poder osmótico, más poder diurético en estos. En caso de no ser diabético o en caso de importante alcalosis metabólica, una buena opción también es la acetazolamida como diurético proximal y en pacientes con importante hiponatremia dilucional, el TOLBAPTAN parece una opción muy razonable. ¿Y en qué se basan? ¿Cuáles son estos? ¿En qué se basan? ¿Qué supuestos biológicos refuerzan este algoritmo? Bueno, todos sabemos que la adición de etiacidas a los diuréticos de ASA multiplican y en muchos casos duplican la naturesis, algo que no conseguimos duplicando la dosis de furosemida. También sabemos que los diuréticos, que por ejemplo los SGLT2, tienen un importante poder osmótico y eso se ha demostrado en estudios en insuficiencia cardíaca aguda y estos fármacos también tienen importantes propiedades diferenciales de los diuréticos tradicionales. Son diuréticos que por su potente efecto de diuresis osmótica podrían tener un papel clave en la reducción de la congestión tisular y no tanto intravascular. También tenemos experiencia con la administración de acetazolamida más diuréticos de ASA. Esta combinación farmacológica se ha mostrado segura y también se ha asociado a parámetros de mejoría clínica. Por último, en casos de hiponatremia dilucional, en casos ya más avanzados, también una opción que también se ha contrastado en diferentes estudios, su eficacia en el control de la congestión sería la administración de Tolvata. Así pues, en este protocolo tenéis el algoritmo anteriormente enumerado o presentado.